Hexatlón México. Sexta temporada. All Star. En el capítulo 43. Los rojos hablaron del juego anterior. Javier y Doris, querían que Aristeo estuviera en el duelo de eliminación. Javier lo criticó, dijo que no le ha ido bien, que bajo presión no trabaja, y que mentalmente, no anda al 100. Aristeo mencionó que no le da miedo ir al duelo de eliminación. Doris habló pestes de los rojos, se inventó que si Aristeo se fuera a eliminación, según ella, al único que lo extrañaría, o le haría falta, sería al pato, y que a los demás no cree que le afecte mucho. Luego estaba, el pato araujo, Aristeo, y Natali, ella dijo que les sirvió mucho que platicaron. Aristeo comentó que si sirvió la conversación que tuvieron anteriormente. Pero, lo raro empezó desde que antes de la serie por la supervivencia, pusieron un juego por una ventaja. Luego, Rossi que anunció el castigo injusto para el equipo rojo, y para los que rompieron la regla. Pues fue excesivo, y muy injusto, fue que la segunda batalla la iban a empezar con marcador con menos dos puntos. Y a los tres atletas que rompieron la regla. Eliud, Mati, y Natali, les agregaron cinco derrotas de más. Fue un castigo muy exagerado. Pues algo más justo que se podría imaginar, era que les pusieran una prueba extra, o los pongan a dormir una noche en la casa abandonada. Pero la producción agarró de pretexto que rompieron una regla, para hacer lo que ya habían hecho antes, perjudicarlos en sus porcentajes. Y todavía les pusieron el juego por la ventaja de ponerles chalecos. Con esto, obviamente les afectó a los rojos en el ánimo. Y todavía, Mati no compitió, por orden del médico. Ya nada más les faltó que los rojos compitieran con las manos amarradas, y con los ojos tapados. Todo fue acomodado para que los azules ganaran. La producción fue muy descargada. Luego, los azules hicieron justo de lo que tanto se quejaron, e hicieron drama, en el capítulo 23. Porque los rojos de último momento, decidieron a quienes competirían. Y ahora hasta peor hicieron los azules. Todavía se pusieron a ponerse de acuerdo. Pues no que según ellos era trampa, y ahora ellos hicieron peor. Con esto quedan muy en mal. Luego, Javier, y azules, fueron los que decidieron cuando el pato, usaría el cambio de pink de la playera. Con todo a su favor. Solo así los azules pudieron ganar la serie. Rosique anunció a los porcentajes más bajos de azules. Son Doris, y Javier. Pero, las injusticias siguieron. Rosique salió con que supuestamente había triple empate. Pues la producción, redondea los porcentajes para hacer fraude. Aplicaron el criterio innecesario de salvar al que tenga más puntos. Es una injusticia que no respeten los porcentajes de efectividad. Ya que la verdad es que no había ningún empate, Natalie no era la de menos puntaje. Esto, aun con el castigo exagerado que les pusieron. Ni así Natalie era la de menor porcentaje. El que en verdad era el de menor puntaje con el castigo, era Liu. Él era el que debió haber ido al duelo. Pues sin el castigo de sumarle 5 derrotas, y carreras perdidas, el de menor porcentaje era Aristeo. David se burló de los rojos castigados. Y los atacó. Dijo que se reveló el castigo por su mala conducta. Pues esto es falso, en realidad no tuvieron mala conducta. El castigo fue porque rompieron una regla. Mala conducta, es la que él, y los azules tienen, cuando inventan mentiras contra sus rivales, se burlan, y son hipócritas. Eso si es mala conducta. Después, tuvieron el duelo de eliminación. Lo extraño, fue que Natalie no quiso la vida que le ofreció el pato Araujo, con la playera. Compitieron en el duelo de eliminación. El tiro final, fue de lanzar empanadas en una red, para que reboten, y caigan en la plataforma, y al último colgar un aro. Natalie se lastimó la rodilla en el circuito, cuando se resbaló del obstáculo parrilla en la alberca. Pero, no fue grave, y pudo seguir. Sin embargo, tampoco aceptó la medalla que Aristeo le dio. Y Natalie fue eliminada. Pues al parecer, ya se quería ir, para estar con su hija, y familia. Ya que, desde la ceremonia inicial, ya parecía que se estaba despidiendo. Pues esta atleta tuvo buen rendimiento, y sale injustamente por fraude de producción. Sin embargo, en una ocasión tuvo mala actitud, y fue incongruente. Con su decay, y con Aristeo. Pero, tuvo buen comportamiento con sus rivales, fue respetuosa, nunca habló mal de ellos, y no les inventó cosas en su contra. Sin embargo, los azules se burlaron de Natalie en su despedida, sobre todo Evelyn, y Doris. Se rieron de Natali. Natali Gutiérrez, Dainamon, la mamá dinamita, se tuvo que despedir del hexatlón. Todo este capítulo, estuvo lleno de injusticias, fue un cochinero. En el avance. Aristeo menciona que ya solo quedan los campeones de las últimas temporadas en los rojos. Los azules están felices, y se burlan. Como siempre, en azules, inventan mentiras, y hablan pestes de sus rivales. Ahora dijeron que Natali no aceptó la vida que le dio el pato Araujo, porque le cae mal. Doris se burla. Luego, Mati dice que quiere sacar a los azules. Pues esto es algo hipócrita, pues en sus declaraciones que ha hecho en enlaces con Bengala Alegría, ha dicho que quiere que Evelyn sea la campeona. Así que no se le puede creer a Mati, pues se contradice ella misma. Compiten en el circuito de la estación. Luego, se ve que Mati no quiere pasar con Javier. Que que no le irá bien. Aristeo dice que le da coraje. Pues al parecer tiene una mala racha, y no da sus puntos. Pero Doris va muy hipócrita, y también Javier. Muy descargados, con la hipocresía a todo lo que da. Pues apenas en el avance anterior, lo criticaron, y lo querían fuera. Ahora muestran su grandísima hipocresía, fingiendo como que apoyan a Aristeo, cuando a sus espaldas, hablan mal de él. Mejor esto es lo que les deberían decir a los atletas, en los enlaces, pues estos azules engañan a los rojos con su hipocresía. Con estas porquerías que han hecho la producción, se han evidenciado su favoritismo por los azules. Toda la televisora sigue esta misma línea, y hasta otros canales. En este canal nunca dijimos que el eliminado sería Liud, pues a nosotros no nos engañan. Aquí no difundimos spoilers falsos. Aquí si analizamos, este es el canal de los verdaderos análisis. Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!